El Comité Pro Liberación de Presos Políticos condena las agresiones que sufrieron manifestantes y periodistas el pasado miércoles por parte de la policía cuando éstos se encontraban en un centro comercial de la capital. Bueno, eso es una manifestación más, es decir, las agresiones de este gobierno no se han parado. Es decir, aquí no hay, es una expresión más de que no existe libertad de expresión, de movilización y de prensa. Es decir, aquí todo mundo, el que quiera trabajar en su campo tiene riesgo de sufrir una agresión y en este caso en particular de la prensa que le toca reflejar lo que pasa del día al día. Entonces, en ese acontecer cotidiano están siempre firmes las manifestaciones y la resistencia de este pueblo. ¿Es condenable de estos hechos hacia la prensa? Claro que sí, es decir, no solamente nosotros lo condenamos, lo condena también, es una condena que se hace también a nivel internacional. Tamara Zamora, integrante de dicha organización, demandó la liberación de los más de 130 manifestantes que se encuentran encarcelados. Bueno, actualmente son 139 presos, de eso la gran dificultad que existe y que ha existido siempre es tener el contacto con los familiares. Hay todavía muchos familiares que no se deciden por miedo a tener contacto y denunciar a sus presos. Y bueno, de estos son 44 atendidos por el Comité de Proliberación de Presas y Presos Políticos y las condiciones siguen siendo las mismas, es decir, hay condiciones infrahumanas, es decir, gente que está enferma, que necesita ser atendida, hacinamientos totales, insalubridad, es decir, las condiciones siguen siendo infrahumanas. ¿La liberación de esto? Claro que sí, claro que sí, es decir, aquí la gente y el Comité mismo no cesamos de denunciar esas condiciones deplorables en las que se encuentran nuestros presos y presas políticas. Noticias 12, Teresa Reyes.